Canta la del tirabalas Tu crees que mi carnal es mi jefa Si va? Que simple Y a ver tu carnalita con el cel Que simple La del tirabalas Solo miro el rojo Ah no El Tira De los corriditos Más esperados se llaman Tirabalas viejones Para cada sus compitas los del lado en vivo Y dice mas o menos asi Viejo vamonos La vida suena En la cara De Benjamin Viguetes azules Son los que me gustan a mi Olor El rojo Que soy presunido Solo por el que me vengas Estar Si antes lo tenía Ahora lo Quiero disfrutar Solo miro el rojo Cuando el mundo Dejo volar El azul me gusta Cuando Cuando voy a postrear Ya estoy enredado Ni como salir Son muchas las guerras Si las cicatrices La noche descubre Eh Pa' cumplir la orden Si me ven los vasos Mi paso es ladeado Si alguien tira balas Anden con cuidado Los delos unando Y ando periqueado No soy conflictivo No soy conflictivo Pero hay que saber respetar Trato como trate En esa ley La he de llevar Mi sangre Fotosina Me antepime Pa' trabajar Con las escuritas Me puedo conectar Con mi Con mi P90 Entro y salgo al fuego La lumbre no quema Si no tiene miedo Escupiendo balas Llegué a ti Yo te amo Y este camino Dicen no es correcto Mas si hay un problema Solo lo resuelvo No se contradiga Si vivo el momento Si vivo el momento Oh 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 Mira Canta